¡Yeeey! 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 Y aquí... ...Riusplay en un nuevo gameplay de GTA V Y estamos con Diablin, con Cosmos y con Luki ¡Hola chicos! Recuerda que estoy ahora mismo haciendo directos en Twitch Si no quieres perdértelo, sígueme por allí Te dejo el link en la descripción y ahora seguimos con el vídeo Y estamos en un face to face que empieza ya ¡Adiós, brinca! Mirad que es un face to face distinto, ¿vale? Que es una línea recta, ¿vale? Donde nos vamos a estar chocando todo el rato, ya lo veréis Es que es fácil, ¿no? He visto cómo moverse por ahí adelante ¡Sí, sí! ¡Hol! ¡Quién ha reventado! ¡Sí! ¡Quién ha petado! ¡No me deje en paz! ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, vale, vale Vale, chicos ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ostras, chubol! ¡Reventalo, reventalo! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Diablin, lo siento, Diablin! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Apláctelos! ¡Pas atrás! 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 ¡Pero cómo no! ¡Pas atrás! ¡Pero cómo no! ¡Pas atrás! ¡Pas atrás! ¡Aparta! ¡Aparta, aparta! ¡Te he vuelto! ¡Te he vuelto a caer! Así que nada, venga, yo os quedáis pringados No olvidéis que es una carrera, ¿eh? ¡Que se escapa! ¡Venga, hasta luego! ¡Dispárale, Corvus! No, esto lo dispara No, anda por ir para atrás ¡Va a disparaar! Oye, ¿pero cómo ha reventado antes él? Ah, vale, que hay... ¡Piro! ¡Que hay coches! Un señor que estaba por ahí, que se pasaba por aquí ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! ¡Ostras, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, hasta luego, pringado! ¡El libro de milagro! ¿Pero por qué hay coches aquí en medio? Son pruebas para esquivarlas ¡Ah, son pruebas para esquivarlas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por él! ¡Ahí estamos! ¡Vale, vale! ¡Eh! ¡Qué asco de coche! ¡Hay que retrasarlo arriba! ¡Adiós, pringado! ¡Ha caído una rampa ahí! ¡Ostras! ¡Me salvo, me salvo, me salvo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ya! ¿Y este bote qué hace este bote de aquí al lado? ¡Ah, que revienta! ¡Que revienta! Bueno, me parece que este chico sea muy listo ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Sí, está rodando! ¡Estoy rodando, voy rodando, voy rodando! ¡Toma! ¡Vamos, cuentas de campana! ¡Espérate, que te ayudo yo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ostras, chaval! ¡Muchas gracias! ¡Un poquito más, Luqui, gracias! ¡Ayuda! ¡Vale, tú dale, tú me vas! ¡Toma! ¡Vale, tengo un quad! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ahora sí! ¡Qué mola! ¡Pues yo tengo otro, mira! ¡Dónde está Diablink! ¡Toma! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Plingaos! ¡Mira, Diablink, mira el Diablink! ¡Ah! ¿Cómo que pringaos? ¡Se escucha la policía! ¿Se escucha la policía? ¡Es verdad, hay una estrella! ¡Se le pone una estrella! ¡Yo no tengo una estrella, eh! ¡Yo no tengo una estrella! ¡¿Qué está pasando?! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Venga, salta! ¡Adiós, me salto! ¿Dónde estáis? El Corvus está detrás. El Corvus está detrás. ¡Lo revito! ¡No, no, no, no! ¡Lo revito! ¡A tu casa! ¡Venga, conmigo, chaval! ¡Que te vienen conmigo! ¡No, que vienen conmigo! ¡Me ayuda! ¡Oh, mira cómo vuela! ¡Mira cómo vuela! ¡Oh, vuela! ¡Malditos! ¿Me las vais a pagar? ¡Vale, vale, vale! ¡Cambia de coche, cambia de coche! ¡Ahora nos las veremos, tranquilos! ¡Oh, vaya! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Pasa, pasa, Corvus! ¡Pasa, pasa, Corvus! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Hay que darle, hay que darle, hay que darle! ¡Oh, que se ha adelantado! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Hay que esperarle, hay que esperarle, chicos! ¡Hay que esperarle! ¿Dónde estáis? ¡Ustos, me he reventado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha reventado? ¡Nada! ¡Ha sido una pequeña bombona que ha reventado ahí! ¡Ustos! ¿Qué ha pasado? ¡Es el butanero, eh! ¿Queréis guerra? ¿Queréis guerra? ¿Queréis guerra? Pues toma guerra. ¿Dónde está? ¡No vais a tener vosotros con mi camión! ¡Mira tu camión, mira tu camión! ¡Adiós, brincao! ¡Adiós, brincao! ¡Pero que estoy volando! ¡Estoy volando, literal! ¡Mira, mira, mira! ¡Venid aquí! ¡Mira lo que tengo! ¡Ha caído arriba! ¡Ha caído arriba! ¡Oh, Luqui! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna, chavales! ¡Estoy en la luna, adiós, eh! ¡Nos vemos ya! ¡Eh, que el Corvus está haciendo trampas! ¡Que va por arriba! ¡Ya nos encontraremos! ¡No! ¿Pero dónde está esta...? ¡Ha hecho respao! ¿Cómo en la parte de arriba? ¡Ha hecho respao, sí, que salí volando! ¡Ha saltado como que lo he empujado yo! ¡Pero que hay más coches! ¡Hay más coches que no están...! ¡Eh, que remita a los coches! ¡Pero que venera! ¡Está todo volando! ¡Venga, Luqui, avanza, Luqui! ¡Ostros, chavos! ¡Ostros! ¡Adiós, que voy! ¡Ostras, el Corvus se ha vengao, eh! ¡Se ha vengao! ¡Venga ellos! ¡Ah! Vale, vamos allá. ¿Sabéis lo que es la venganza? ¡Sí, no! ¡Se sirve con un plato frío, dicen! ¡Pues mira! ¡No! ¡Justo lo hizo! ¡Meno, mal, chaval! ¡Diablos! ¡Maldito! ¡Madre mía, que vienen! ¡Barricada! ¡Cuidado! ¡La barricada! ¡La barricada! ¡Yo me voy con mi coche huevo! ¡Con mi coche huevo! ¡Adiós, pringaos! ¿Tu coche huevo tiene propulsores para volar? ¡Eh, no! Pues espera, que les pongo yo unos. ¡No! ¡Ah, que tiene el coche rampa! ¡Corvus tiene el coche rampa! ¡Esperad! ¡Ven pa' acá! ¡Vas a volar! ¡Me cambio, me cambio, me cambio! ¡Uh! ¡Qué suerte! ¡Uy! ¡Ahora tengo un pedazo de orzo ruso! ¡Hemos vuelto al principio! ¡Vamos, vamos, vamos! Espérate un poco, ya verás. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah, vale! ¡El diablo! ¡Hola! ¡Hola! ¡El camionero! ¡Para de chocarme, tío! ¡Qué asco! ¡Toma! ¡No, déjame! ¡A por ello! ¡Y, Luqui, ¿dónde estáis? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ah, vale! ¡Voy a por vosotros! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Dónde estáis? ¡Ven aquí! ¡Que tengo preparada una sorpresa para ti! ¡Sí! ¿La tienes preparada, lista? ¡Mira qué sorpresita! ¡No! ¡Mira la mía! ¡Mira la mía, Luqui! ¡Mira la mía, pringao! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Toma sorpresita! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Avanza, avanza! ¡No se mueve! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que me que lo han pillado! ¡Ahora ayuda! ¡Ahora ayuda, eh! ¡Ahora voy en sentido contrario! ¡Toma! ¿Y tú que me ayudas? ¿Y tú que me ayudas? ¡Qué buena gente, Corbus! ¡Muchas gracias, Corbus! ¡Qué buena gente eres! ¡Madre mía! ¡Encima lo ayudé! ¡Apanza! ¡A ver qué coche me da la mano! ¡A ver qué coche! ¡Pero por favor, chicos! ¡Uy! ¡Pero qué está pasando aquí en medio! ¡Aerolíneas! ¡Aerolíneas Rews Play! ¿Alguien pidió un avión? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Que voy! ¡Pero cómo ven aviones aquí! ¡No puede llevar un avión! ¡Aerolíneas a volar! ¡Face to face! ¡Aaah! ¡Me lo he reventado! ¡Ha reventado! ¡Venga, hasta luego! ¡Me lo he reventado! ¡Adiós, Biblín! ¡No quiero cambiar de coche! ¡Ya verás! ¡Esto es demasiado guapo! ¡Lukiii! ¡Hola! ¡A volar! ¡Mira, mira! Se están peleando ahí. Se están peleando ahí. ¡Dejadme vivir en paz! ¡Venga, basta! ¡Pues ahora voy yo! ¡Preparado! ¡A volar! ¡No! ¡Se ha cambiado justo! ¡Qué tramposo! ¡Señor Gruis, te ayúdeme, por favor! ¡Yo te ayudo! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Te ayudo otra vez! ¡Te ayudo otra vez! ¡Me voy! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Os la tengo guardada! ¡Ya veréis cuando coja el siguiente coche! ¡Sí, sí! ¡Qué viene! ¡Espera! 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 ¡Ahora qué! ¿Ahora qué? ¡Ostras, el autobús! ¡No, no! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Ahora qué! ¡No, no! ¡Aaah! ¿Quién es el autobús? ¡Ah, que es Lukey! ¡Es Lukey! ¡Pero oye! ¡Va a volar! ¡Ostras! ¡Se ha salvado de milagro el Curvy, chaval! ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¡Luke corre! ¡Que lleva el huevo! ¡Podemos reventarlo con el autobús! ¡Vamos, vamos! Voy detrás tuya. ¿Por qué anda tan lento esto? ¡No, bueno, anda, que no se ha tolgamos muy rápido! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, fricao! ¡Aaah! Bueno, 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 bueno. ¡Voy a cambiar! ¡No! ¡Soy un tractor! ¡No se puede pasar! ¡Hay un tractor amarillo! Bueno, pues mira, ahora que le diga todo esto. Espera, que te doy yo, que te doy propulsión. ¡Espuja, empuja! ¡Eh! ¡Que haces el autobús! ¡Medio! ¡Cáguen el choque, por favor! ¡No se puede pasar! ¡No se ha tolgado! Buena barricada, buena barricada. Sí, pero esta la revitamos en un momento, espérate. ¡Espérate un momento! ¡Revítalo por el otro lado! ¡Toma, toma! ¡Ah, eh! ¡Toma! ¡Ah, eh! ¡Eso, eh! ¡Aaah! ¡No, lo estoy aplastando! ¡Pero, Luqui, estoy reventando a Corvus! ¡Me estáis aplastando! ¡Que no tengo techo! ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Ah, tío, para poner una, pero nada! Ya que empiezas, ¿eh? No, no os preocupéis ahora. Ahora os voy a esperar yo y voy a vengarme de Rius. ¿Cómo que te van a vengar de mí? ¡La venganza, querido amigo! ¡La venganza! ¡Agarra, agarra, agarra el coche! ¡Agarra, agarra el coche! ¡Bienvenido! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Toma, hambre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Marcha atrás, marcha atrás! ¡Ayudadme! ¡No puedo marcha atrás! ¡Oye, que alguien me ayude, por favor! ¿Ahora qué? ¿Por dónde vas, eh? ¡No sé por dónde ir! ¡Me estoy poniendo nervioso! Ahora te vas a enterar. ¡Aaah! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Míralo! ¡Dale, Luki! ¡Mira, Luki! ¡Tengo un tractor amarillo! ¡La veganza de los tractores! ¡Ve por encima! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaah! ¡Ostras! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Yo estoy igual que tú! ¡Ay, Corbus, no! ¡¿Qué han pasao?! Sí, sí he pasao, sí. ¡Venga! ¡No! ¡El coche de Batman! ¡Fringao! ¡Venga, aquí! ¡Ay, no, estaba por el pasivo, tío! ¡Toma, hombre! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Lleva el coche de Batman, para darle! ¡Llevo el Batman móvil! ¡Batman! ¡Titaririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririra! ¡Batman! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ya veo la meta! ¡Es la siguiente! ¡¿Cómo?! ¡Veo la meta! ¡Barricada, chaval, la barricada! ¡Hola! ¡Explosión! Mira, mira, te voy a esquivar, te voy a esquivar. ¡Barrricado, muy bien! ¡No, pero con fej! ¡Bueno, buenísima, buenísima! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ha volcado! ¡El karma! ¡El karma, el karma! ¡No! ¡El karma total! El karma, el karma, el karma, le queda un punto solamente, tú. Me queda el punto de aquí y volver, ir y volver, me queda y volver. ¡Adiós, pricao! ¡Adiós, Calum! ¡Noooo! ¡Gira, gira! He pillado justo el chenco, esa es la velocidad. ¡Qué suerte! ¡Has tenido mucha suerte! A ver, escuchadme. Los que van adelantados. ¡Va a ganar! Tenemos que pagarle como sea. ¡No! ¡Llevo el coche huevo! ¡Ostras! Mejor… Perfecto. ¡Coche huevo! ¡Coche huevo! ¡No! ¡Adiós, pricao! ¡Se le ha liao! ¡Se le ha liao! ¡Ahí lo tenéis, a vuestra merced! ¡Oh, no! ¡Qué barricada es esa! ¡Que no podrás pasar! ¡Que no podré pasar! ¡Acelera, acelera! ¿Ese coche dónde salió? ¡Adiós, pricao! ¡Aaah! ¡No puedo pasar! ¡Aaah! ¡Viene otro con el coche rampa, tío! ¡Noooo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Sí, sí! ¡No! 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 ¡Alarle, como sea! ¡Coma, hombre! ¡Hacen una cosita! ¡Corre, corre, adiós! ¡Aaah! ¡Lo espero allí, lo espero allí! Por debajo, puedo pasar por debajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y victoria! ¡Victoria! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Adiós, pricao! ¡No! ¡Ay! ¡Sí! ¡Entro, marcha atrás! ¡Sí, victoria! ¡No me lo creo! ¡Vamos, chavales! ¡Primero! ¡Vaya trampa! ¡Por un rique diablina a vuestra casa! ¡Ha brindu un toco ahí, eh! ¡Os voy a dar algo que es vuestro! ¡Os voy a dar algo que es vuestro! ¡Espera un momento! ¡Mira, mira, mira! ¡El que es el que es el que es! ¡Os lo doy, eh! ¡Os lo doy! ¡Es un patín! ¡El like, el like, el like! ¡Loco! ¡El like! ¡Me gusta, me gusta! ¡Suscríbete al canal!